...y los grandes medios que están caracterizando todas las manifestaciones contraídas al gobierno de... ...terrorismo. ...subversivas. ¿Qué va a hacer? Hablando de instituyentes, sería bueno que esta asamblea y este espacio, digo que como estamos en una situación de avance de propuestas golpistas, en el caso de Brasil, no les voy a hablar de la situación en Brasil, no les voy a hablar de la situación en Brasil, es pública y notoria, pero creo yo que deberíamos expedirnos públicamente respecto a esta situación y también hacerle llegar al compañero Evo. El brutal asesinato de Rodolfo Villanes, es bueno que ustedes lo sepan, ha sido perpetrado en el marco de una maniobra golpista. El sector de los mineros cooperativistas, que es el que ha producido estos incidentes al principio y han consumado el crimen, es un sector que fue estimulado desde el gobierno de Evo, en un momento en el cual la minería pública, la tradicional minería boliviana, había decaído. Sin embargo, este sector cooperativista, minero, ha empezado a entablar relaciones con el gran capital extranjero, con las grandes mineras en Brasil. Y entonces, arrienda las concesiones, los permisos que le otorgó el Estado plurinacional para desarrollar esa actividad extractiva y pretende, por sí, ante sí, firmar contratos con estas grandes empresas multinacionales a espaldas del Estado plurinacional. Y la segunda cuestión a la que se ha opuesto este sector de la minería es a la sindicalización de los trabajadores. Porque estos cooperativistas, cooperativistas, se han convertido en verdaderos patrones toda vez que arriendan la explotación de sus concesiones y sobreexplotan mano de obra que vienen a cobrar por un salario absolutamente inferior al que incluso le deberían pagar las multinacionales que entran en el negocio. Entonces, digo esto porque el asesinato de este compañero, dicho sea de paso, era un excelente compañero con una larga tradición de vinculación con los mineros, con los obreros de las minas, se hace en el marco de una profundización de la campaña golpista. Álvaro García Linera contaba el otro día que la última encuesta de opinión en Bolivia lo pone a Evo con el 54% de la opinión favorable de la sociedad. Entonces, estos tipos no tienen ya otras maneras de provocar la desestabilización que actuar de esta forma, estimular esta forma de actuación y presumiblemente, según me contaron hoy a la mañana, yo hoy hablé con los compañeros a La Paz, se está haciendo una investigación muy pormenorizada acerca de quién disparó las armas de fuego que impostaron aún dos víctimas más del lado de los manifestantes. Porque todo esto haría un paquete verdaderamente explosivo. Lo que pasa es que esa señal del asesinato, como comienzo de las hostilidades, digamos, es demasiado fuerte. Es un plan. Demasiado fuerte. Claro, es un plan. Pero digo que terminé de hablar, pregunté a los compañeros en Bolivia para darle información, me acaban de responder, las fuerzas policiales no están autorizadas a portar armas de fuego en la contención a manifestaciones. Por lo tanto, los dos muertos que han aparecido en la zona de los disturbios, no se sabe quién los mató.